¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser igual? El pasado El veré futuro Ven por al arte Esperar una señal Un camino Es igual ¿Cómo se va? Cada minuto Cada hora No me cambien el canal No me cambien el canal ¿Cómo puede nacer Mi amor Cuando te da Mis horas Te podré Esperarte Cada minuto Hasta la hora ¿Cómo Si te instalas ahí Esperándote una señal Una señal Una señal Una señal Una señal Sin comercio y de final ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Posible Cada minuto Te quiero más Cada hora Cada hora Cada minuto Ven Ven conmigo Te voy a mostrar ¿Cómo es la vida? Esperándote 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 Ya Ya no aguanto más Ya no aguanto más Apúrate Apúrate Venga tarde Vamos a fiesta Ay, dime Ay, dime Que oigo Comenzaremos El almano Oh, oh ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡I, i, i, i! ¡Cólgame la mano cerca! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Vamos por la luna de la hierba, la montaña y los sabores! ¡No me cambies el canal, baby! ¡No me cambies el canal, baby! ¡No me cambies el canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.